Sí, ¿qué? Oye, ¿por qué? Déjame que en esto yo te ilumine Ah, ok Es una respuesta válida, la verdad Cierto, ¿eh? Cierto Oh, única Te quiero Maldita sea, ma Te juro por Dios que si no lo haces con ella ¡Me suicidaré! Wow, por fin alguien dice la verdad Pero aquí la pregunta es Es una muy buena pregunta, la verdad Y no sé qué contestarte Tu indirecta no pudo ser más evidente, cariño Para mí, por mí, sí, agarra los chingazos Lo merece ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? ¡No! ¡No, no manches! ¡No! 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 ¡Que no! ¡No! A ver, a ver A ver ¿Qué está pasando aquí? Quiero una explicación así ¿Quién nos pasó? ¿Quién nos pasó? ¡Colos! ¡Tención! ¡Mindna! ¡Colos! Hermano, si fuera tú saldría de aquí Vámonos, anda, vámonos de aquí ¡Ah, no mames! ¡Corran, amigos! ¡Corran! 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 Wow, 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 wow Sí, güey, fue muy intenso No, es que se me antojó jugar wow ¡Pero qué mierda fue eso! Esto, esto se está poniendo ya Cuidado Yo digo que ya también, ya valió ya Es más, que acabe el video y ya valió ya Y ahí es donde entro yo Exacto Por fin alguien con un poco de coherencia ¡Oh, no! Primera vez, no entiendo Yo sí Es que sí entendí la referencia No puedo creer que sigas con vida Yo te vi morir Sufrí por ti Lloré por ti Ah, me honra, ¿sabes? Ahora, tú también es así Así lo tiene Dos huevos así de grandes que tiene Un minuto de silencio al Ben Que lo único que hizo fue Luego pues no hizo nada de ese güey Tuvo bien que se muriera Esto ya no se supo, ¿qué pasó? No No mames No sean así No nos dejen así No sean cabrones El día siguiente ¿Eh? 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 De perra Aún sigues con vida ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Tranquilo, my fray, tranquilo No te pongas nervioso Yo te lo explico ¿Qué? ¿Es? ¿Es? No, no, oneño ¿Es un día? ¿Es el tar��오 de silencio? ¿Cuánto está escrito con nosotros? ¿Cómo書ía con alguien ? ¿Para qué habla de quién No has escrito con Manuel Haja Haja Tu mamá h определita Aquí, aquí, se ha pasado un poco él, se ha picado. ¡Suscríbete al canal!